¡Suma la experiencia que tienes tú! Y ahora, el mismo amigo de siempre, que con política o sin política, nunca cambia su manera de ser. Con ustedes, el licenciado, Luis Marcelo de Mora. Yo soy Gerardo Morán. Y te apoyamos, Marcelo de Mora. Él es Marcelo de Mora, se levanta muy temprano, para ir por San Miguel, ¡ay, ay, ay, ay! A trabajar, no tiene rencor con nadie, a sus amigos respetas, siempre con mucha esperanza, ¡ay, ay, ay, ay! De progresar, por una mejor vida en esta ciudad, ¡ay, ay, ay! Vamos, sumando esfuerzos y voluntad, ¡ay, ay, ay! Con la ayuda de Dios sé que lo hará, ¡ay, ay, ay! Junto a su San Miguel, ¡Feliz será! ¡Feliz será! Oh, 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 oh El que es Marcelo de Mora, se levanta muy temprano Para ir por San Miguel, ay, 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 a trabajar No tiene rencor con nadie, a sus amigos respeta Siempre con mucha esperanza, ay, 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 de progresar Por una mejor vida en esta ciudad, ay, 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 vamos sumando esfuerzos y voluntad, ay, ay, ay Con la ayuda de Dios sé que lo hará, ay, 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 junto a tu San Miguel feliz será Feliz será Por una mejor vida en esta ciudad, ay, 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 vamos sumando esfuerzos y voluntad Con la ayuda de Dios sé que lo hará, ay, 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 junto a tu San Miguel feliz será Feliz será Feliz será Feliz será Feliz será Feliz será Feliz seja